Hola a todos, bienvenidos sean una vez más a mi canal, yo soy Mandy, hoy estamos en un nuevo video y el día de hoy quiero ofrecerles algo Aquí salió la piedra meteorológica, que raro Bueno, como sabrán, estamos grabando y se está emitiendo en mi canal la serie de Menuda Familia Y estamos con Derek y Emily Y bueno, pues ya esto lo he hecho antes de colocar Sims en el mundo, ¿verdad? Lo hicimos con el reto de la vagabunda, entonces se me ocurrió y dije, bueno, ¿por qué no los grumpis participan también en Menuda Familia? Ya que tenemos un montonón de lotes vacíos Me voy a ir al modo editar ciudad para que ustedes vean cuántos lotes vacíos hay Muy bien, ya estamos en el modo editar ciudad, para mí fue una eternidad Y como ven, sí hay muchísimos lotes vacíos Entonces se me ocurría de que si ustedes gustarían, yo con todo gusto recibo construcciones Pero en esta ocasión, a diferencia del reto de la vagabunda, sí voy a poner ciertos reglas Y bueno, tenemos aproximadamente 13 solares vacíos Entre ellos hay varios que son de diferentes, obvio todos son de diferentes tamaños Y hay unos que son de unos tamaños bien extraños Así de que les voy a dejar un listado en mi blog de Jimdo De todos los solares que hay, de los tamaños que tienen Y dónde están ubicados Porque como ven, cada uno tiene como su dirección de lote Y su tamaño, ¿verdad? Para otra de las condiciones también Es de que tiene que ser con el juego base, obviamente Y con las expansiones menos hacia el futuro ¿Por qué? Porque si el futuro es una expansión muy propia, digo yo, muy temática Entonces creo que no va a pegar con el estilo de Montevista, ¿verdad? Se pueden usar, obviamente, si tienen Montevista, cosas de Montevista Como, por ejemplo, el horno de leña ¿Qué otra cosa se puede usar? Sí vienen unas flores y todo eso sí se puede utilizar por el buzón No se preocupen porque este se cambia, creo yo Si no mal recuerdo que se cambia con el mundo Si no, ni modo, va a quedar el de Sunset Valley, por ejemplo También, debo decir que yo no tengo contenido personalizado Y con los Sims 3 es un gran problema para mí con el contenido personalizado Así que yo aceptaría sus construcciones y sus Sims Sin contenido personalizado, no oficial Y también oficial, no va a ser aceptado ¿Verdad? Tampoco de otros mundos, por ejemplo Si ustedes tienen cosas de Sunset Dice, de Dragon Balli No, porque a veces, a pesar de que yo tengo esos mundos Digo yo, me va a entrar en un conflicto Y lo mejor es usar las expansiones Si las tienen, yo tengo todas Excepto hacia el futuro Hacia el futuro la tengo, pero pues no entra en la temática Lo otro es de que Máximo voy a recibir dos construcciones Por suscriptor, ¿verdad? Esto es más que todo para evitar Que otras personas no tengan la oportunidad Como de entrar en esto, ¿verdad? Y bueno, el archivo tiene que estar en Sim3Pack Este archivo se hace exportando las construcciones Desde el juego Ustedes lo hacen aquí en compartir Y les va a abrir el launcher Entonces, el launcher ya generó el archivo Sim3Pack Y este pues lo van a encontrar en la carpeta Documentos, Electronic Arts, los Sims 3 Y en Exports Les voy a dejar la dirección en la pantalla ¿Verdad? Y los Sims, pues igual Pueden ser Pueden hacer ustedes una construcción Y que ya venga con un Sim o con una familia Lo ideal es que venga con una familia Porque, este, obviamente Quiero que o Derek o la pareja de Derek Tengan una guardería O entre los dos Creo que voy a necesitar ambas Bueno, cuatro manos Los voy a necesitar a ambos Para que tengan la guardería Y sea súper bonita Que estén sus infantes ahí, ¿verdad? Este, igual pueden entregar Sims Creo yo que Realmente no sé cuáles son las casas vacías Hay una, dos Es que me salen así los iconos No sé, tengo años de que me salen los iconos así Tres Cuatro Esta no pega nada Cinco Seis casas Porque hay una casa que no la voy a poner a la renta No la voy a poner rentada Es mía Bueno Lo otro es que Igual Estas cosas Lo que acabo de decirles Las condiciones van a estar atadas también a los Sims Sin contenido personalizado Sin cosas de la tienda Sin cosas de mundos Que eso también es de la tienda ¿Verdad? Pueden ser todas las expansiones Excepto hacia el futuro Y también que tengan como una historia O sea, traten de atraparme Y bueno Otra de las cosas es que El estilo que Monteguista tiene Es un estilo bien propio como de Italia Les voy a Decir Pueden buscar en Google Image O les voy a dejar también una lista Digamos un tablón de Pinterest Con casas con este estilo Se llama estilo italiano o mediterráneo También lo pueden buscar Que son las casas básicamente de Montevista ¿Verdad? Vamos a ver esta rápidamente Son casas que tienen como esta especie de De... No me acuerdo como se llama esto Pero como un patio por dentro Tienen todo color amarillo, rojo Eso es importante Que el techo sea de este color De color como rojizo Y como ven Muchos tienen este... Esta... No me vayan a poner Cuartos o habitaciones Con la gran habitación Y unos tres muebles Por favor Ya saben que eso me da tic Pero como ven Todos tienen como este estilo Muy de paredes de... De cemento o de piedra Digamos Y... Tienen muchos pasillos Y o solos Y eso no sé Eso ya lo voy a dejar a discreción De cada quien Entonces... Como ven Es un estilo Bastante propio Digamos De... De Montevista Y bueno De Italia Que es donde se basó Básicamente Basó básicamente Te voy a regalar la redundancia Montevista Aquí tenemos otra construcción Que esa es muy bonita También Ven que tienen un montón De terrazas Creo que aquí viven Los Moncharrusco Y... Eso sí Esto no lo vayan a hacer Porque esto da conflicto Lo ideal es poner como paredes Nada más Porque los arcos dan conflicto Con la puerta principal Entonces... Esto ya lo sabemos todos Creo yo Y si no lo saben Pues ahora lo saben Entonces... ¿Por qué hago esto? Porque me gustaría Que participe en esta serie Ya que va a ser Super extensa Ya saben que... Tenemos que tener Cinco hijos O sea Seis con Emily Y aparte Tener la guardería Subir de nivel En la guardería Tenemos que Tener infantes Niños y adolescentes Creo que llegan a la guardería Y tenemos que completar Para comprar El Necessi móvil Que es una de las recompensas De mi nueva familia Y convertir al amigo imaginario en niño real entonces yo creo que va a ser bastante extensa esta serie y me gustaría que ustedes estudiaran en ella ya sea con su sim self o con alguno de sus sims favoritos o un sim especial que hayan creado para esta esta serie verdad y nada más de antemano les doy las gracias, les voy a dejar los enlaces con toda la información en la cajita de descripción y también en un comentario fijado para que ustedes puedan leer más tranquilamente las condiciones porque yo estoy pésima dando condiciones y bueno otra noticia es de que ya instalé a la unidad doméstica Swarovski con Katrina y Pablo, me lo estuvieron diciendo mucho en los comentarios, muchísimas gracias por comentarme de verdad y por tenerle tanto cariño a esta serie de verdad muchísimas gracias, te los agradezco un montón y por eso mismo estoy haciendo esto de que ustedes estén en esta serie, en verdad o representados en esta serie, también otra cosa que les quiero comentar es de que pueden poner por ejemplo viñedos en el juego base hay uvas, entonces para que se sienta un poquito más real o sea, en Italia tienen como esa cosa de sembrar mucho así de que esa cosa que despectiva tienen esa esa bonita costumbre de sembrar mucho como ven Montevista también lo refleja bastante casi todos tienen como hay un pequeño pequeño jardincito entonces si a ustedes les gusta eso pues también pueden hacerlo hay lugares que son muy pequeños entonces pueden aventurarse a hacer mini casas también y nada los voy a elegir este en un video de monuda familia también los voy a poner y los voy a ir diciendo de quién es cada uno cómo me lo van a mandar me lo pueden mandar por correo mi correo va a aparecer también en la información fijada me lo pueden mandar a mi correo y también me pueden comentar en mi página de Jimdo para que yo pueda descargar en el enlace pueden usar Mediafire Mega y si tienen el juego oficial lo ideal es que me dejen el enlace de su Sims Studio y nos agreguemos también por ahí ahora otra condición que quiero decirles es que la vez pasada de que hice con el reto de la vagabunda o de rica pobre me mandaron Sims y algunas personitas me dijeron que si podían hacer los Sims en los Sims 4 y yo los pasaba a los Sims 3 y creo que en esta ocasión por cuestiones de tiempo y para ser justos con los demás creo yo que únicamente voy a aceptar Sims de los Sims 3 y construcciones de los Sims 3 verdad no va a ser de los Sims 2 a los Sims 3 y de los Sims 4 a los Sims 3 tampoco verdad para ser justos todos y si no pues ni modo lo siento muchísimo pero si no se va a poder verdad por cuestiones de tiempo sobre todo es porque yo soy como un poquito ocupadita entonces no me queda mucho chance de hacer todas mis cosas y aparte eso verdad van a disculpar una disculpa de antemano y bueno pues nada más dejo toda la información en el enlace repito nuevamente en la descripción y en un comentario fijado por si alguien se lo perdió los enlaces o para descargar sus cositas me lo pueden dejar en mi página de Gimdo yo los voy a descargar y voy a elegir cuáles van a estar en la serie y nada más muchísimas gracias por ver este video nos vemos en un siguiente y adiós gracias gracias